Bienvenidos a Trip de Pesca con Nebiker, yo soy Nebiker y nos estamos yendo a Telchac, a los famosísimos tamales para hacer unos tiros con la banda, viene el Borex, viene Papitas, un amigo de Borex de Cozumel nos estamos yendo, hay un norte, nublado, pero bueno, así es la pesca, hay que arriesgarse y nos vamos con todo, vamos un cariño, ¿lo viste? si, es un cariñito es un buen cariño, vean esto, vean esto, vean esto, es un buen cariño ¿lo viste como brincó? deja que corra, deja que corra no importa, no importa, ¿a dónde vas? ¿viste como brincó, papá? lo vi desde lejos, brother te dije, me habían dado una pichada aquí está, aquí está, aquí está, ¡ah! ¡nooo! se fue what? se fue se fue se fue se fue no sé si lo alcanzan a ver pero se me reventó la anilla de la caña ni modo y desafortunadamente no traigo no traigo otra caña medium voy a tener que usar la ultralight en la puesta del sol voy a tener que usar la caña ultralight igual y con esa rompemos un record pero no traje otra caña medium, ni modo me confié, reventé la anilla con la pared, sentí un jale le pegué un tirón y creo que le pegué un tirón de más porque le pegué a la pared y se reventó la anilla ni modo, es parte es parte de la pesca vamos a darle con la UL a ver que da parece, pero tengo la UL como si fuera un marlin esta madre vamos o menos este si lo vamos a lograr porque el otro parece Jurel está muy cerca por lo que se ve es un Jurel es un Jurel es un Jurel así estaba el que está aquí vamos a traerlo ya con la ultralight nos dio muy buena pelea pero la otra caña se nos reventó y está usando el ultralight y ya salió un Jurel un Jurel que lindo está vamos a regresarlo papá que es Jurel sin miedo sin miedo sin miedo una cojinuda una cojinuda robada pesca es pesca nene a veces se le tiró ah si la traes bien enganchadita Jurel Jurel buena buena liberación una cojinuda una cojinuda vivite coleando viento Jurel que es una sierra una sierrita que lindo cojinudita pero jalan bien bonito nene te lo libero si listo al agua está bueno como jalan las cojinudas buenísimo unos jales impresionantes ¿no? si una diversión pura diversión pura bueno papá pura diversión una lanchita que hecho este trip con ese cariño Este, el jurelito Si hubiéramos rico Unas tortitas de De cochinita Todo estuvo Bastante bien, nos vemos la próxima muchachos Bye Chau